Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? 12.40 del mediodía, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos a ver si podemos conectarnos a estas horas, ¿cómo les va? Buenas tardes, Dios les bendiga grandemente, ya estamos aquí listos para conectarnos y hoy hacer lectura del libro de números, capítulo 15. Vamos a esperar unos minutitos a podernos conectar, hoy tenemos lectura del libro de números, capítulo 15. ¿Cómo están? Cuéntenme desde dónde nos ven, desde dónde nos están escribiendo. Nosotros, como siempre, ya saben, desde Vice, Sechura, aquí en Piura. ¿Cómo están? Un poquito fresco el día, felizmente. Hola, Isa Andonaire, desde Trujillo, Cartabio. Dios le bendiga, hermana, desde Cartabio. Hola, Víctor Raúl Fernández. Hola, Fernandito Santillán. Hola, Susan. ¿Tu carita se ve cansada? Obviamente se ve cansada, chica, se ve cansada. Ya estoy en mis últimos días de gestación. Me quedan unos días apenas, ya Dios mediante, siempre en la voluntad del Señor. La otra semana ya debo estar en labor de parto, Dios mediante, siempre con la voluntad de Dios. Así que sí, se me ve cansada, seguramente. Y bueno, gracias a Dios estoy haciendo todavía mis actividades, las cosas que me toca y me corresponden hacer. Pero ya, pues, seguramente en unos días más tendremos nuestra bendición en nuestros brazos. Así que estamos atentos. Estamos atentos porque igual el doctor a veces nos ha comentado que cuando se trata de un parto natural con una fecha de programación es aproximada. Puede adelantarse un día, dos días. Entonces vamos a esperar la voluntad del Señor. Yo espero que sea después de mi culto de este domingo. Digo, Señor, si me dejas ir el domingo sería guau, de gran bendición. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar. Hasta ahora el Señor es quien nos sostiene, es quien nos ayuda y es quien nos da la fuerza. Porque sí, la verdad que hay días que estoy cansada, pero básicamente no por el embrazo, porque mi embrazo, gracias a Dios, desde que lo hemos puesto en las manos del Señor, desde que supimos que estoy embarazada, día a día hemos venido pidiéndole fuerzas, que sea nuestro sostén, que nos ayude y que permita que todas las cosas que vienen de parte de Él, porque es parte de estar embarazada, pues poderlas sobrellevar y todo aquello que viene de parte de el lado contrario, pues que las aleje de nuestras vidas. Porque usted en su día a día va a tener cosas que le van a pasar parte del plan del Señor, pero también usted va a pasar cosas que son parte del plan del ataque del adversario para su vida. Entonces, usted tiene que siempre orar al Señor, porque a veces cuando nos da algún malestar, alguna enfermedad de cualquier índole o alguna situación que le pasa en su vida, inmediatamente pensamos que se trata del adversario, pero usted siempre su oración tiene que ser, Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a tu corazón, conforme a tus planes. Si este dolor que estoy sintiendo viene de parte de ti, Señor, gracias que tu Espíritu Santo se mueva en mi vida, lo recibo. Pero si este malestar, si esta situación que estoy pasando no viene de parte tuya, Señor, sácalo de mi vida, apártalo, combate todos los dardos del enemigo. Y eso a mí me pasó, a mí me pasó al inicio, cuando ni bien supe que estaba embarazada, al inicio estuve unos 10 días aproximadamente un poco delicada, porque estaba muy cansada, agotaba, dormía todo el día, a veces me ponía irritable, a veces solo me levantaba para comer, a veces no, casi esos 10 días, pasé 10 días bien complicados. Entonces yo dije, no, yo creo que aquí se está dando otra cosa. Oré al Señor, le dije, Señor, yo voy a poner mi embarazo en tus manos, y todo aquello que venga de ti, Señor, yo lo recibo, y sé que es parte del proceso, y sé que es parte de la naturalidad de quedar embarazada, pero todo aquello que venga de parte del adversario, es decir, ataques de ansiedad, pánico, estrés, un carácter irritable, todo lo que venga de parte del adversario que quiera confundirme, que quiera afectarme, Señor, no lo permitas, combate todos los dardos del enemigo, y ayúdame a seguir adelante. Entonces, eso fue la clave, y después de pasar 10 días muy complicados, pues yo volví y retomé todas mis actividades. Obviamente cuando uno sabe que está embarazada, tienes que hacer tus actividades con más cuidado, si eres ama de casa ya no puedes estar manipulando, por ejemplo, productos de limpieza como lejía, como ambientadores, ¿no? Te cuidas de eso, te cuidas que al salir de repente no hay alguien a tu costado que está fumando, tienes que tener todo ese cuidado, ya no puedes cargar el peso que normalmente cargabas, tus bolsas, y yo aquí siempre soy de cargar bolsones, siempre estoy así, entonces empecé a tener todo ese cuidado. Pero lo que sí, los primeros días que yo me enteré que estaba embarazada, vino un ataque espiritual muy fuerte a mi vida. ¿Y quién me ayudó con eso? El Señor. Y ahora, de hecho sí, a veces estoy cansada, pero no producto de mi embarazo, que de hecho hay cosas a nivel hormonal que le pasan a las mujeres, que te vas desgastando, que la piel se te mancha, eso es normal. Pero, por ejemplo, yo he seguido desarrollando todas mis actividades, cocinando, lavando, ordenando mis cosas. Lo que a mí me gusta hacer, como estoy en una etapa de cuidarme en casa, de estar más pendiente de mi hija, de estar pendiente de mi familia, ya retomaré la etapa donde me toque nuevamente viajar, salir, ir a eventos, a campañas evangelísticas. Todo tiene su tiempo debajo del sol, en esta tierra. Todo tiene su tiempo. Entonces, usted, independientemente de la situación que está pasando, de salud, de enfermedad, de procesos en su matrimonio, con sus hijos, con su esposo, todo tiene su tiempo. Y usted tiene que hacer las cosas conforme a su tiempo. Es decir, si yo ahorita estoy embarazada, pues, por ejemplo, viajamos hasta octubre, hasta fines de octubre de este año, estuve viajando. Y ya, desde noviembre, todo noviembre, me he dedicado a estar aquí en casa. Hacer mis actividades, pero ya tranquila, en casa. Y diciembre, igual, gracias a Dios, miren, estos primeros días, yo sigo haciendo mis cosas, sigo yendo a los cultos, sigo aquí cocinando, sigo aquí lavando de repente las cosas que tengo que hacer, la ropa de mi hija, o sea, las cosas que hace un ama de casa. Y me siento feliz, me siento contenta, me siento gustosa. A veces algunas hermanas de la congregación me preguntan, ¡Ay, te veo así con energía, con ganas! Bueno, es el Señor el que nos restablece, el que nos fortalece y el que cuida de nosotros. Y yo siempre le estoy pidiendo día a día algo que siempre ora el Señor. Señor, Señor, cuida mis pasos, cuida mi sendero, cuida mis caminos, cuida donde yo pise la planta de mis pies. Cuídame, Señor. Aparta toda maldad, aparta todo ataque del adversario. Siempre le pido eso. Porque algo que una mujer embarazada debe cuidar es de no tropezar, de no caerse. Bueno, yo básicamente porque he conocido casos de mujeres que se han tropezado, que han caído, y a veces por una caída, porque, bueno, no sé, una discusión y sufren pérdidas. Y he conocido mujeres que han tenido pérdidas de ocho meses o faltando días previos para dar a luz. Una amiga en Trujillo le faltaba escasamente una semana para dar a luz. Ya estaba en sus últimos días finales. Y, bueno, ella tenía un trabajo muy tranquilo, solamente sentada en escritorio, y ahí hacía sus tipeos. Y quería dejar todo en orden para ya tomar su descanso de haber dado a luz. Y se cae. Se cae de rodillas. Y, bueno, en ese momento ella, por estar ocupada, como que no le tomó tanta importancia, se levantó y siguió. Y de pronto, dice ella que empezó a sentir que su barriga se movía, se movía, se movía, y como ha estado ocupada, no le tomó de repente la importancia del caso en ese momento. Y de pronto, cuando su barriga, después de dos, tres días que se movía, se dejó de mover, ahí ella se preocupó, porque además todavía no llegaba la fecha de su parto. Fue a atenderse y el bebé se había muerto en su barriguita y faltaron escasamente días para que ella pueda dar a luz. Así que algo que, con todas esas experiencias que me han compartido, amigas y conocidas, contactos, algo que yo siempre le pido al Señor, Señor, cuida mis pasos, cuídame por donde camino, cuídame al subir, al bajar las escaleras, cuídame por donde yo paso, cuídame. Algo que ustedes, para las mujeres que están embarazadas, siempre oren al Señor pidiendo que cuide tus pasos. Señor, cuida mis pasos, que tus ángeles me sostengan si yo resbalo, si yo caigo. Mira, el Señor dice en su palabra que Él no va a dejar tropezar a sus hijos y que los ángeles le van a sostener. Entonces, siempre ore al Señor pidiendo su protección, todos los días, en todo momento. No escatime. Orar no simplemente es ponerme de rodillas, es una forma de orar, poniéndote de rodillas, postrando tu rostro hacia el suelo también, en señal de reverencia al Señor, como lo hacía Daniel. Pero también podemos orar ahora mismo. Yo estoy conversando con ustedes y en mi mente le estoy pidiendo al Señor, Señor, dame fortaleza, dame sabiduría, dame entendimiento para seguir adelante, para poder abordar tu palabra. Ahora, entonces, usted puede orar en todo momento. Ore por sus hijos, ore por su esposo, por su matrimonio, ore por su casa. Porque, pues el adversario anda como león rugiente, tratando de devorarnos en todo momento. Él no descansa. Mi hija también espera a su bebé, todavía tiene cinco meses. Entonces, Ibis, haces muy bien. Haces muy bien. Ora por tu hija. Ora. Yo agradezco a las personas que, bueno, amigos, cercanos, familiares, que siempre están orando por mí. Porque sabe que la situación de una mujer embarazada siempre es muy, muy riesgosa. Hace poco también una hermana de mi congregación, de la congregación a donde yo asisto, también perdió a su bebé y fue muy triste. Y, bueno, poco a poco se está recuperando. Así que, a veces, son cosas que pasan porque es un propósito del Señor, porque Él sabe por qué y para qué. Pero también a veces son ataques del adversario. Son ataques del enemigo y, con respecto a eso, mira, antes, antes los, 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 perdón, se fue la señal. Ya estaba a punto de cortar para volver a entrar. Te decía que antes los judíos le tenían mucho temor a Lucifer y que el Señor reprenda. Lucifer, el otro nombre que tienes, Lilith, Lilibet. Entonces, ellos, según sus estudios, según los, porque aparte de ellos de la Torah, del Tanaj, ¿no? Tanaj, que es el Antiguo Testamento. Ellos, aparte, tenían, o tienen otros escritos, ¿no? El Talmud, tienen sus relatos orales que se lo han pasado de generación en generación. Entonces, ellos creían que Lucifer, Lilith, era la culpable de la muerte de muchos niños estando en su vientre. Y, bueno, y cosas, tantas cosas que podemos conversar. ¿Se va la señal? Sí, precioso, se va la señal. Así que tengamos mucho cuidado, tengamos bastante precaución en nuestro día a día. Bien, amados. Sí, tenemos que cuidarnos mucho, tenemos que cuidarnos mucho, princesas. Bien, amados, vamos a ingresar ya a la transmisión. Oh, yo creo que, bueno, nos hemos pasado, creo que unos 15 minutos conversando, ¿verdad? Vamos a ingresar de una vez a la transmisión. Esperemos que la señal no se vaya, que estemos bien con la señal. Bueno, vamos a empezar. Capítulo número 15 del libro de Números Preciosas, hermanas mías y varones que nos acompañan también en esa transmisión. Oramos al Señor. Oramos para que Él nos dé cobertura, entendimiento y que Él sea el que active nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, oídos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento en el que vamos a compartir tu palabra. Sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo se va a mover conforme tu santa y bendita voluntad. Que se haga, Señor, tu propósito en nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos des paz, que nos des abundante fe, Señor. Señor, te pedimos que nos des dirección, que active nuestros sentidos espirituales para poder entender el mensaje de tu palabra para el día de hoy. Gloria a ti, Padre, gloria al Hijo Jesucristo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Leyes sobre las ofrendas, Números capítulo 15. A ver, una alabanza que se me ocurre en este preciso momento es Vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, yo vine a adorar a Dios. Él llegó a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, yo vine a adorar a mi Dios. Venimos a adorar al Señor, qué maravillosa es su palabra. Así dice el Señor en su palabra, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Gracias a todos los que se conectan, hola, por ahí está mi amiga Vivi y Cris, saludos, saludos, Dios te bendiga, preciosa. Hola Catherine, hola Teodoro, hola Fabiola. Bien, así dice el Señor en su palabra, Números capítulo 15, verso 1. Jehová habló a Moisés, nuevamente, siempre, a lo largo de la Escritura. Jehová siempre le habla a Moisés, su siervo elegido y ungido. Profeta para el pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. O sea, diles de mi parte. Y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová de vacas u ovejas. Bien, entonces, hasta ahí una pequeñita pausa. Hemos leído tres versículos. El Señor siempre dándole órdenes a Moisés para que Moisés sea el vocero, el portador del mensaje del Señor a todo el pueblo de Israel. Entonces, le dice, cuando hayas entrado en la tierra que yo te voy a dar, que yo te estoy prometiendo, tienes que llevarme esa ofrenda encendida, que va a ser una ofrenda de olor grato al Señor. Ya sea que esta ofrenda corresponda a... Se fue la señal, ya, ya volvimos. Entonces, ya sea que esa ofrenda sea de holocausto, o sea, una ofrenda que... La transmisión está fallando, sí, les pido perdón, está fallando. Vamos a tratar de avanzar lo más posible. Ya sea que sea una ofrenda encendida, o una ofrenda de holocausto, o sacrificio. Ya sea un especial voto que haya hecho el pueblo, o que sea una ofrenda de tu voluntad. O también podía ser una ofrenda para las fiestas solemnes del Señor. Recuerda que ya hemos hablado en capítulos anteriores de las fiestas solemnes del Creador. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha, la fiesta del Yom Kippur, ¿no?, donde se tocan las trompetas, y la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos, y la fiesta de la cosecha final. Son siete fiestas, las fiestas del Señor que nos dice aquí la palabra. Entonces, dice, dile al pueblo, cuando esté en la tierra, que yo le voy a dar, que no se olvide de las ofrendas que tiene para mí. Esto nos tiene que hacer recordar que cuando estamos en el Señor, nosotros tenemos que estar pendientes de llevar nuestra ofrenda, nuestro sacrificio, nuestro voto agradable al Señor. Katy, pero tengo que llevar entonces, como dice la palabra, un carnero, un buey, un becerro. Pues hoy en día, el sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo tenemos acceso al Padre? Pues a través de Jesús, a través de aceptar el sacrificio perfecto, porque Él es el sustituto de la voluntad propia, o como una ofrenda, debido a las fiestas solemnes del Creador. Su sacrificio en la Cruz del Calvario nos tiene que hacer recordar que Él, Él dice en la Escritura, el Señor dice en la Escritura, ya, ya estoy aquí nuevamente, vamos a ver, he activado mis datos, porque parece que el Wi-Fi está fallando mucho. Ayer también estábamos así. Dios permita que podamos seguir avanzando. Entonces, ahora la ofrenda perfecta es el Señor Jesucristo. ¿Cómo tengo acceso? Tienes que creer en tu corazón que Él es tu único Señor y Salvador. Entonces, cuando tú llegas a la presencia del Señor, lo que tienes que hacer es, para poder estar con el Padre, aceptar al Hijo. En esto, más o menos, se resume esta primera parte. Versículo 4 Entonces, el que esté presente su ofrenda a Jehová, traerá como ofrenda, mira, la décima parte de una hefa de flor de harina. La flor de harina era el trigo. De flor de harina, amasada con la cuarta parte de india aceite. Lleva tu ofrenda, amasada con aceite. Recuerda que el aceite, cada vez que tú encuentres aceite, se refiere al Espíritu Santo. Lleva tu ofrenda al Señor. Lleva, dice aquí, tu harina, tu trigo, amasado con aceite. Es decir, vamos a la presencia del Señor. Y el Señor se agrada de que nosotros seamos ese sacrificio, esa ofrenda perfecta, amasada, amasada con la harina, amasada con aceite, que representa la presencia del Espíritu Santo. Es decir, nosotros, dice la palabra, seamos ofrenda y sacrificio vivo ante los ojos de Dios, pero estemos amasados, estemos trabajados por el Espíritu Santo. Bien, versículo 7. Y de vino, para la alivación, ofrecerás la tercera parte de un in, un olor grato a Jehová. El vino, ofrecer aceite, vino. El vino representa la sangre de Jesús. Cuando ofrecieras novillo, verso 8, en holocausto o sacrificio especial por voto o de paz a Jehová, ofrecerás el novillo, o sea, un becerro, una ofrenda de tres décimas de flor de harina, amasada con la mitad de aceite, de un in de aceite. Y de vino, para la alivación, ofrecerás la mitad de un in, una ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Es decir, lleva tu harina amasada con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Lleva tu vino también para hacer libación sobre la ofrenda. Y el vino representa la sangre de Cristo. Aquí, mis hermanos, si nosotros queremos entender de manera literal, nos vamos a quedar en los sacrificios, en las ceremonias de rituales, y en las leyes rituales. Y lo que tenemos que saber es que todo esto era el simbolismo, la sombra de lo que sería el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y que hoy en día nosotros tenemos que aceptar la muerte de Cristo por el perdón de nuestros pecados, y que somos nosotros los que tenemos que entregarnos a diario como ofrendas y sacrificios vivos ante la presencia del Señor. Cuando la palabra me dice, amasado con aceite, y también que tenga el vino. Amasado con aceite. Que nosotros seamos esa ofrenda llena de la presencia del Espíritu Santo. Que nosotros seamos esa ofrenda con la sangre del sacrificio. Entonces, hasta ahí hemos avanzado. Versículo 11. Así se hará con cada buey, carnero o corpero de las ovejas o cabrito. Conforme el número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Ahora, hasta ahí. Versículo 13. Todo natural hará estas cosas así. O sea, todo originario, todo natural del pueblo de Israel hará estas cosas así. Para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y cuando habitaré con vosotros, extranjero. Ojo, aquí también habla de los extranjeros. Recuerda que cuando Israel sale, no salen solamente puros israelitas. También salen algunos egipcios y algunos extranjeros que habitaban en la tierra de Egipto. Que trabajaban ahí. Y que van conjuntamente con el pueblo de Israel para ser liberados del cautiverio de Egipto. Entonces dice, esto es para todo natural. O sea, para todo originario de Israel. Ofrecer esta ofrenda de olor grato al Señor, a Jehová. Y cuando habitaré con vosotros, extranjero. O cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones. Si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Como vosotros hicierais. Así hará él. Es decir, el extranjero que vivía, habitaba con el pueblo de Israel. Tenía que ser de la misma manera. Verso 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo. Será estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Así como ustedes que son originarios, así, de esa misma manera, el extranjero. Es decir, a veces muchas personas... Yo escucho comentarios que dicen, no, el Antiguo Testamento es solo para el pueblo de Israel. Para los originarios. Para los judíos. Solo para ellos. Pero mira, la misma palabra dice, así hará el originario como el extranjero. Y quiero que recuerdes, quiero que recuerdes, Romanos, capítulo 11. Romanos, mira lo que dice Romanos, capítulo 11. Ya. Romanos, capítulo 17. Mira lo que dice. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, y de la rica, sabia del olivo. Ya. ¿Qué entendemos por este versículo? Que si alguna de las ramas del olivo, el olivo representa el pueblo de Israel, que si alguna de las ramas del olivo fueron desgajadas, es decir, alguna de las ramas de ese olivo, de ese olivo original, han sido sacadas. Para que tú, siendo un olivo, un olivo silvestre común, has sido injertado. Es que nosotros somos injertados al olivo original. Y al ser injertados, nos hemos hecho partícipes del alimento que sale de la raíz. Tú sabes que cuando tienes una planta, ¿no? Tiene todo un sistema de alimentación, ¿no? Una planta tiene su raíz, tiene sus ramas, tiene un tronco, y a través del tronco, viaja y distribuye hacia las ramas la sabia, que es el alimento que tiene cada planta en su sistema de alimentación para que puedan estas ramas, con el tiempo, dar sus frutos. Entonces, no sé si alguna vez has hecho, de repente, un proceso de injerto. No sé si tú has visto, yo tengo unos videos que voy a compartir, que hace un tiempo, perdón, ya está. Se me va este papelito que es importante también. Yo tengo unos videos que grabé cuando fui al campo a visitar a mi papá. Y me llamó la atención porque recordaba este versículo de Romanos 11, 17, de cómo una planta original le arrancas algunas ramitas y le pones otra rama, la amarras, le tienes un cuidado hasta que esta rama se pega, es injertada. Y ahora tanto la planta original como la rama injertada son alimentadas por la misma raíz. Eso somos nosotros. Antes éramos los que hemos aceptado a Cristo, que antes estábamos vagando en culturas y en costumbres paganas, tradiciones de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, y que éramos parte de repente de un sistema totalmente contrario a lo que el Señor quiere, que estábamos perdidos, estábamos perdidos en el mundo, es decir, éramos prácticamente como extranjeros, como gentiles. Pero luego cuando aceptamos a Cristo como Rey, como Señor y como Salvador, cuando aceptamos que Él es nuestro único Señor, nosotros somos injertados, somos injertados, somos injertados en esa planta original y nos convertimos en un mismo pueblo. Correcto, somos injertados y somos alimentados de esa misma palabra, de esa misma raíz. Entonces, por nosotros va a correr esa misma savia que alimenta al olivo original. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la palabra aquí. Nuevamente volvemos a verso 15, capítulo 15 de Números, versículo 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una ley, verso 16. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. La ley del Señor, la ley de nuestro Creador, la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre. Por eso dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Pero Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la palabra de Dios que se encarnó, que se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces, cuando hablamos de la palabra, que es la voluntad de Dios, cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Jesucristo, la palabra de Dios, el verbo de Dios, hecho carne, para habitar entre nosotros. Escrito está. Entonces, esa misma palabra, es decir, Cristo, es el Señor, tanto del pueblo de Israel, como de los que somos injertados en este olivo original. Y nos alimentamos ahora de esa misma palabra. Claro que, mucha gente del pueblo de Israel, los judíos, no aceptan al Señor. Y eso también está escrito en la palabra. A los suyos fue, y los suyos no le recibieron. Entonces, escrito está. Pero ya hay mucha gente del pueblo de Israel, los judíos, que está aceptando el sacrificio de Cristo. Ya hay mucha gente que está rindiendo su corazón. Incluso otras culturas. Hay musulmanes que están recibiendo a Cristo en su corazón. Pueblos indígenas, tribus de África, de Etiopía, mucha gente que está reconociendo que Cristo es su único Señor y Salvador. Entonces, mis amados, esta palabra es la misma para todos. Y hay mucha gente que dice, no, yo soy, yo soy del nuevo pacto, yo era gentil, yo no soy judío, y yo no acepto el Antiguo Testamento. Si usted no acepta el Antiguo Testamento, usted está negando a Cristo prácticamente. Porque Cristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el que era, el que es, y el que ha de venir. Pero no confundamos las cosas. Hay leyes, hay ceremonias, hay leyes rituales, como por ejemplo, el sacrificio de carneros, de ovinos, de becerros. Nosotros ya no podemos hacer esos sacrificios porque Cristo es nuestro sacrificio. Eso ya queda anulado. También antes, en el Antiguo Testamento, la paga del pecado era la muerte. Hoy tenemos muerte, pero muerte espiritual. Pero la ley sigue siendo una misma, que son los diez mandamientos de las leyes sagradas del Señor. Y eso sigue vigente. Si nosotros empezamos a negar, yo no vivo por ley, yo vivo por gracia, significa que usted está negando que sigue vigente los diez mandamientos. Es decir, el primer mandamiento, que es, acá los vamos a tener en orden, o podemos irnos a Éxodo 20, al Éxodo 20, capítulo, perdón, Éxodo 20, del 4 hacia adelante. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Acaso eso no sigue vigente? Esa ley no sigue vigente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento, no te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Tres, no tomar el nombre de Dios en vano. O sea, ¿eso no sigue vigente? Por supuesto, mucha gente, te lo juro por Dios, toma el nombre de Dios. Dios me ha dicho, mentira, Dios no te ha dicho nada. Y mucha gente está así, hablando, profetizando, tomando el nombre de Dios en vano. Gente que incluso está en el Evangelio, gente que incluso es líder de un templo, de una casa de oración. Pero eso es lo que tenemos hoy en día. Cuatro, acuérdate del día de reposo. Sigue vigente. Pero si usted, por alguna razón, no guarda el día de reposo, también Pablo, a propósito, en el Nuevo Testamento, en Colosenses 2.16, dice que nadie te juzgue. Porque Dios no quiere que nadie se aparte. Pero Dios va a hacer entender, en el proceso, a cada corazón de sus hijos, que su ley es eterna. Que su ley y la gracia está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es que la gracia llega solo en el Nuevo Testamento. Cinco, honra a tu padre y a tu madre. O sea, cuando nosotros decimos, yo no vivo en la ley, vivo en la gracia, usted está diciendo que usted puede hacer lo que se le da la gana con su padre y su madre. Los puede deshonrar. No pasa nada. Sexto, no matarás. O sea, podemos matar si no vivimos en la ley. Siete, no cometerás adulterio. Ocho, no robarás. Nueve, no levantar falsos testimonios. Nuevamente, aquella persona que dice, yo no vivo en la ley, quiere decir que estas palabras del Señor, su ley, que es eterna, no aplica en su vida. Y mucha gente solamente estamos repitiendo como disco rayado lo que otras personas nos dicen. Y es por falta de estudio de la palabra. Es por falta de escudriñar la palabra. Si bien es cierto, en el Nuevo Testamento nos dice que nadie te juzgue. Sí, porque el Señor sabía que la gente por la dureza de su corazón iba a empezar a rechazar la ley del Señor. Sí, pero hoy es un tiempo donde mucha gente está despertando y se está dando cuenta que la ley del Señor es eterna. Por algo dice, esto es estatuto perpetuo. Lo único que ha cambiado es que la paga del pecado ya no es la muerte y que tenemos muerte hoy, pero espiritual. Y aceptando Cristo, por eso tenemos salvación y opción de vida eterna. Y lo otro que ha cambiado son las leyes rituales. Ya no vamos a estar haciendo sacrificios de carneros ni palomas, todo lo que se sacrificaba, machos cabríos, eso ya no. no levantarás testimonios falsos. Y el décimo, no codiciar bienes ajenos ni codiciar la mujer de tu prójimo. Eso, entonces, esa es la ley del Señor. De hecho, la gente a veces, cuando leemos, confundimos algunos términos, porque mira, conjuntamente, conjuntamente con estos diez mandamientos que el Señor le da a Moisés, hay 613 leyes que los judíos defendían, que tenían. Algunas de esas cosas dentro de la Escritura, pero otras eran, también otras, había otras leyes que ya eran mandamientos de hombre. como por ejemplo, cuando ustedes recuerdan que los fariseos le dicen a Jesús, ¿acaso es lícito que tus discípulos no se laven las manos antes de comer, si eso es una ley? Y Jesús, ¿qué les contestó? Jesús, ¿qué les dijo? Que lo que contamina al hombre no es lo que está entrando, lo que contamina, lo que está comiendo, mejor dicho, lo que está ingiriendo, porque eso ingiere, va al estómago y luego se va a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Y algo le dice a los faliciados hipócritas que la abundancia del corazón hablará la boca. O sea, juntamente con estos diez mandamientos del Señor, entre otras cosas que habla el Antiguo Testamento, que hay cosas que son válidas, que hemos venido estudiando y precisamente porque despreciamos los decretos, porque la ley son los diez mandamientos, pero aparte nos da decretos y estatutos. Y es bien clara la palabra, será por estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo. Cuando nosotros desacreditamos la palabra, estamos dejando entrar el pecado a nuestras vidas. Claro, porque si usted lee Levítico 18, donde están las leyes, mire, no quisiera defenderme tanto, pero es un tema bien profundo, que siempre, mira, actos de inmoralidad prohibidos. O sea, cuando nosotros decimos, no, es todo eso, ya quedó, ya quedó fuera, yo solamente vivo del nuevo pacto y yo solamente obedezco al nuevo testamento. No tienes por qué leer el antiguo testamento. Entonces, tú estás desacreditando todo lo que dice Levítico 18, donde dice por estatuto perpetuo, donde dice que no te acuestes con tu madre, no te acuestes con tu padre, no tengas relaciones sexuales con tu hermana, con tus tías, con tus tíos, no tengas relaciones sexuales si eres hombre con otro hombre, ni mujer con mujer, ni tampoco tengas relaciones con animales. Eso es lo que habla Levítico 18. Entonces, estás diciendo, como yo no valido esas leyes, esos estatutos, esos secretos, entonces, que venga el incesto, que venga la pedofilia, que venga la zoofilia y todo tipo de perversión. que venga el complejo de Edipo, el complejo de Electra, ¿sabes a qué me refiero, verdad? Cuando una niña o una mujer está con el papá, complejo de Electra, cuando el hijo está con la mamá, que ahora es como que cada día se va normalizando. Si no sabías, hay muchos matrimonios en el mundo que se están dando en otros países donde hay mamás que se están casando con sus hijas o que están teniendo o reconociendo que tienen relaciones personales, íntimas con sus hijas. De la misma manera, vi una noticia de un hijo que se había enamorado de su mamá y ese tipo de cosas que parecen sacadas de un cuento de terror, pero son cosas que se dan, son cosas que se están dando. Hermanos que terminan teniendo matrimonios, relaciones sexuales y de todo eso ya nos hablaba la palabra y justamente todas estas cosas pasan porque nosotros invalidamos los decretos y los estatutos del Señor que tú vas a leer, tú lees Levítico y dices ese estatuto perpetuo, claro, porque ese estatuto perpetuo que no te puedas acostar con tu mamá ni con tu papá ni con tus hermanos, ni con tus tías, ni con tus tíos, es un estatuto perpetuo. Pero mucha gente repite y repite y repite y repite solamente porque escucha y es algo que a mí siempre a veces me dicen hermana, pero tú estás equivocada, te estás volviendo judaizante. ¿Por qué judaizante? Judaizante es otra cosa. Pero la palabra, obedecer la palabra, Cristo obedecía la Torah, que es el Pentateuco, lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Los apóstoles, Pablo, muchas, cuando tú conoces el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que citan Pablo y Pedro son parte del Antiguo Testamento. Incluso Jesús, cuando habla, habla de algunos versículos bíblicos del libro de Levítico. Entonces, ellos conocían la palabra. No había una persona en Israel que no conociera la palabra. Cristo conocía la palabra. Cristo cumplió todo. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que entender. Jeremías 31-33 dice el Señor, yo pondré mi palabra, mi ley, vamos a leerlo para que sea tal cual, yo pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. Viene el día de un nuevo pacto donde la ley, mi ley, dice el Señor, ya no estará en tablas de piedra solamente para que tú los veas, estará escrita, yo la escribiré, dice el Señor, en tu mente y en tu corazón. Viene un nuevo pacto, dice, y ese es el nuevo pacto, pero claro, ese nuevo pacto viene con la muerte de Jesucristo, Jeremías. Aquí está, Jeremías. Jeremías 31-33 ¿qué dice? Vamos a leerlo desde el 31. Perdón. He aquí, dice el Señor, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. El pueblo invalidó el pacto del Señor, de nuestro Creador, de nuestro Dios, de Yahweh, Adonai, Hashem, como tú lo quieras llamar, si eres católica, seguramente vas a decir Yahweh, Dios, Yahweh. Para los que están, porque ahora hay mucha gente que se está esmerando en aprender sobre las raíces hebreas, porque la palabra de Dios ha sido escrita en hebreo, griego y arameo. Nosotros tenemos traducciones. Hay gente que se está esforzando por comprender, dirán Yahweh, o el otro, ¿no? You, get, bat, hey. Estoy aprendiendo también porque me gusta, me gusta aprender y conocer, ¿no? Que son el, el, que son las cuatro letras que representan el nombre de Dios. Entonces, mira, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Menciona dos casas. He aquí vienen los días que haré nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Hay dos casas. Y este, y esto de las casas lo vas a encontrar en varios versículos del Antiguo Testamento. hay dos casas y eso es lo que tenemos que entender. Casa de Judá, que son los judíos, y casa de Israel, que son las tribus perdidas por todo el mundo. O también casa de Israel conocida como la, 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 la tribu de Efraín. El pueblo de Efraín. Casa de Judá, casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? Todas las tribus que se dispersaron cuando hubo persecución y se fueron por diversos puntos del mundo. O sea, si tú comienzas a entender eso, esa profundidad de las dos casas, vas a entender muchas cosas. Nosotros somos parte de la casa de Israel. Antes éramos gentiles, claro, hay gente que aún sigue siendo gentil porque aún no ha recibido a Cristo en su corazón. Pero una vez, perdón, que recibes a Cristo en tu corazón, ya no eres gentil, ya no eres un pagano, eres ahora de la casa de Israel, eres parte de las tribus perdidas. Y Dios viene por ambas casas, pero cada una tendrá su proceso. Y eso ya va más adelante cuando nos toque estudiar, leer Apocalipsis. Ahí vamos a entender, pero tenemos que entender desde ahora. Viene el tiempo donde haré nuevo pacto con la casa de Judá, que son los judíos, y la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus padres, le dice el Señor al pueblo. Claro, porque a sus padres yo los saqué, dice, de la tierra de Egipto con mano poderosa. Viene un tiempo de un nuevo pacto. No como el pacto que hice con ellos, que los saqué de la tierra de Egipto y les di dos tablas con mis mandamientos. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ese es el primer pacto. Aunque yo fui como un marido para ellos. Claro, porque el Señor es el esposo y la iglesia y el pueblo que acepta a Cristo es su esposa, su amada. Por eso dice, ellos invalidaron mi pacto aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33. Pero este es el pacto. Ahora habla del nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, nosotros, los que hemos aceptado a Cristo aunque no somos judíos. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Así dice el Señor, así dice Jehová. Daré mi ley en su mente, daré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Mi hermano, nosotros tenemos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Él mismo lo dice en su palabra a través del libro de Jeremías. Su palabra, su ley la pone en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Por eso viene el tiempo, viene el tiempo en el que mucha gente despertará y volverá a la sana doctrina y volverá a los a como hay uno que una vez que el Señor me puso la palabra a las viejas sendas. Levantarán los viejos estandartes. Viene el tiempo donde mucha gente va a reaccionar. Solitos se van a dar cuenta. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a llevar. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque yo era de las personas que yo decía no, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento. Antiguo Testamento para judíos, para judíos, para judíos. Y leía y de verdad no entendía nada. Pero llegó un momento donde el Señor me puso capítulo 1 del libro de Éxodo. Puso en mi sentir. Necesito que lo leas. Y yo cuando terminé de leer el capítulo 1 le dije ¿y ahora qué hago? Estudia todo. Y por eso es el motivo que estamos haciendo las lecturas de cada libro del Pentateuco. No porque a mí se me ha dado la gana o se me ha ocurrido. Se está dando porque el Señor lo puso en mi sentir. Cuando terminé el Éxodo le digo Señor ¿y ahora qué hago? Sigue con los demás libros y deja para el final Génesis porque hay algo especial ahí. Y así lo he venido haciendo. No sé si me creas tampoco me voy a esforzar porque me creas porque esto estas cosas del Señor estas cosas del Espíritu se entiende cuando empezamos a andar con el Espíritu. El Espíritu es el que te va a mostrar y el que te va a ayudar a discernir otros Espíritus. Porque la señal que tú tienes que ver en cada persona es como dice la palabra por los frutos le conoceréis. Quizás no tengo los mejores frutos quizás cometo muchos errores pero sigo aquí en esta página esforzándome por tratar de comunicar la palabra porque eso es lo que se me asignó y cuando Dios te asigna algo tú no puedes correrte a ese llamado o no puedes correr a la asignatura que el Señor te dio. Porque ¿sabes lo que pasa? Si tú te corres a tu llamado o a la asignatura y cada quien tiene una asignatura la buena noticia es que no es solo conmigo todos los que aceptamos a Cristo tenemos determinadas asignaturas. Ahorita hay 200 personas conectadas hay gente que se conecta y conecta a 5000 habrá gente que se conecta y se conectan 10 o habrá gente que no se conecta a internet pero pone en su estado de whatsapp o predica en su casa o en su trabajo pero todos tenemos una asignatura y Dios es el que nos irá promoviendo promoviendo poco a poco gracias Mabel Monzón poco a poco 284 me corrige Él nos irá corrigiendo yo siempre trato de estar aquí con ustedes lo más sincera posible hay cosas que de repente callo que el Señor me muestra y digo no, no es el momento porque tampoco quiero parecer que hay mucha gente que me dice a veces y tú que te crees eres profeta no, yo no me creo nada no voy detrás de nada de nadie no voy detrás de títulos de qué te sirve un título de qué me sirve decir ay, soy la pastora Katy soy la profeta Katy soy la evangelista Katy por favor si me van a presentar preséntame como la pastora como la profeta de qué me sirve esos títulos de qué le sirve al hombre ganar el mundo si a cambio pierde su alma pero de qué te sirven los títulos si el título que tú tienes que ostentar es el título que el Señor te va a poner a ti porque la gente puede ponerte muchos títulos porque tú te puedes poner autodenominar con muchos títulos pero el título que debe importarte es el título que el Señor te pone a ti quizás ante los ojos de tu familia de la gente de tu trabajo eres una mujer simple corriente pero ante los ojos del Señor no eres una mujer simple ante los ojos del Señor eres una mujer valiente eres una mujer elegida eres una mujer ungida eres la sierva del Señor es que Dios te mira de otra manera conforme tú has ido progresando en tu camino con el Señor y aunque muchos no están viendo tus esfuerzos porque quizás puede decir Katy pero yo me esfuerzo bastante pero no soy conocida no tengo una plataforma no soy famosa no tengo seguidores no te preocupes por seguidores en esta tierra eso es lo menos que te debe importar preocúpate porque arriba en el trono celestial el Señor te está mirando con agrado así tengas una persona dos personas tres personas que te ven el Señor te está viendo con agrado y mientras mucha gente está peleándose un título porque veo que a veces pasa con mucha gente que predica el Evangelio en redes o en determinadas campañas a veces exigen que se le llame por favor pastora soy la pastora por favor soy la profeta por favor soy la evangelista así por favor nómbrame así a veces hasta se incomoda mucha gente está peleándose por un título pero el título que debe preocuparnos es como el Señor te está mirando porque aunque para la gente tú no seas nada ante los ojos del Señor Él dice esa es mi guerrera esa es mi intercesora esa es mi ungida ¿tú crees que David le preocupaba los títulos que la gente le podía poner? cuando David es ungido para ser rey de Israel Saúl aún estaba en el trono ¿y qué hizo David? David fue hacer el escudero el escudero es el que recogía el que le agarraba el escudo al rey Saúl él no le preocupaba porque él ya sabía que el Señor lo había ungido como rey y aunque para la gente era un simple pastor un hombre pusilánime flaco de baja estatura sus hermanos eran más bellos eran guerreros cargaban armaduras y él simplemente una vestidura sencilla porque era un simple pastor pero fue promovido de pastor a escudero del rey a pesar que ya había sido ungido para ser rey de Israel a él no le preocupó los títulos de la gente él no fue diciendo por si acaso yo soy el nuevo ungido yo soy el nuevo rey por si acaso a él no le preocupó a él siempre le preocupó como el Señor lo miraba el título que Dios le puso y ante los ojos de Dios él era el próximo rey se lo tenía que esperar y eso es lo que tenemos que hacer nosotros es que el hombre mira con sus ojos carnales has visto todas las críticas que a veces hay las personas me van a criticar porque no me maquillo porque mi pelo está quizás deshidratado la gente te va a observar porque no mira tu vincha se ve vieja ay ese vestido ya lo usaste 50 veces la gente va a observar con sus ojos carnales pero solo Dios que conoce tu intimidad él sabe cuál es la armadura que tú portas sabe que te vas poco a poco equipando de las herramientas del Señor recuerda cuando leímos el libro de Efesios capítulo 6 del 11 adelante como el Señor nos habla de la armadura ahora ponte la coraza ponte el escudo ponte el casco ponte las sandalias la correa coge la espada y Él conoce nuestro caminar con el Señor Él conoce nuestro andar Él sabe si estamos empuñando bien la espada si estamos sujetando bien el escudo de la fe si estamos portando bien la coraza si estamos sujetando bien nuestro casco Él sabe yo te puedo mentir a ti te puedo decir uff hermano mire yo esto aquello te puedo mentir pero no le puedo mentir al Señor sin embargo hoy en día hay mucha gente que no tiene temor de Dios es algo increíble no tienen temor y toman el nombre de Dios en vano pero Dios Dios los juzgará Dios los juzgará vamos a seguir porque hay algunas cosas más que también quiero comentarte entonces nos habíamos quedado en el versículo ya nos hemos quedado en el versículo 16 avanzamos versículo 17 también habló Jehová Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayas entrado en la tierra del cual yo te llevé cuando comiences a comer del pan de la tierra de aquella tierra donde yo te llevo cuando comiences a comer el pan de esa tierra ofrecerás ofrenda a Jehová de lo primero que amaséis de lo primero que amases para hacer tu pan ofrecerás una torta en ofrenda como ofrenda de la era así lo ofrecerás 21 de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones por vuestras generaciones es decir ofrenda por estatuto perpetuo verso 22 ya acá una pausa te das cuenta que el señor en todo momento está educando al pueblo a que nuestra vida tiene que ser una constante ofrenda nuestra vida tiene que ser un constante proceso de ofrenda en todo momento cuando vayas a entrar ahora cuando ya estés en la tierra y cuando empieces a preparar tus alimentos en la tierra donde yo te puse ofrenda es decir mira así así me lo está pintando el señor me lo está poniendo así si queremos entender esto espiritualmente porque la palabra es para escudriñarla pedir dirección al espíritu santo y hablar conforme la voluntad del creador lo que él va inspirando pero la profecía viene por palabra acá vamos a podemos dar una profecía pero en base a la palabra con la biblia en la mano entonces que nos dice el señor aquí espiritualmente para que nosotros seamos edificados a través de esta misma palabra pero aplicarla en nuestros tiempos a donde yo te ponga primero te ofrezco una tierra prometida y cuando tú llegues a esa tierra me darás ofrendas sacrificios holocaustos ya te dije que hoy no podemos estar matando animales tú eres el sacrificio vivo y perfecto a los ojos del señor tú eres el sacrificio día a día tenemos que sacrificar esta carne ya no sacrificas animales día a día sacrificar esta carne porque es nuestra carne la que es tentada es decir de pronto yo quiero regresar atrás me están dando una invitación no mi carne quiere mi corazón quiere porque el corazón es engañoso yo tengo que decirle no carne no tú te sujetas al espíritu te sujetas a mi espíritu porque el espíritu santo de Dios es el que se conecta con tu espíritu somos cuerpo que es tu carne somos alma que está dentro tu alma que maneja tus emociones conjuntamente con tu corazón tu alma y tu espíritu y recuerda que tu espíritu que es el soplo de la omnipotente que te da desde que es usted concebido desde el primer segundo desde la primera milésima de segundo que usted es concebido usted tiene el soplo de la omnipotente el soplo del espíritu santo entonces su espíritu es el que se conecta con el espíritu santo del señor su espíritu la única manera así como usted come su pan su hamburguesa y todo lo que comemos para alimentar nuestra carne su espíritu se alimenta de la palabra que el espíritu siempre va a estar dispuesto siempre la carne le contradice la carne no quiere someterse al espíritu la carne no quiere que el espíritu se alimente porque sabe que cuando empieza el espíritu de donde él es cuerpo sabe que cuando el espíritu se alimenta de palabra el espíritu empieza a someter a la carne le dice carne te vas a someter a mí sujétate a mí aquí se hace lo que yo espíritu digo y por qué porque yo estoy en contacto dice el espíritu con el espíritu santo de Dios y el espíritu es el que revela al corazón de los hombres a toda verdad es el que redargulle el corazón y es el que convence de pecado por eso nuestro caminar tiene que ser constante diario no podemos descuidarnos entonces ese es el sacrificio día a día debo sacrificar esta carne que le obedece al príncipe de este siglo satanás que el señor reprenda día a día debo sacrificar esta carne que quizás soy diabético un ejemplo pero no me interesa igual mucha gente que tiene diabetes está tomando cerveza donde sabe que no debe estar tomando cerveza comiendo dulces grasas porque es más rico obedecer a mi carne y eso satisface a mi carne pero está siendo en contra de tu templo que es el cuerpo tuyo es el templo del espíritu santo y el espíritu santo en algún momento te va a reprender te va a decir que estás haciendo yo habito en tu cuerpo tú eres el templo del espíritu santo del señor y por eso después te entra un cargo de conciencia que hice si yo ya sé el doctor ya me dijo que no debo comer esto o aquello no debo tomar esto o aquello que estoy haciendo y entra en la conciencia porque el espíritu santo empieza a decirte a tu espíritu no lo hagas como se meto a mi carne aquellas personas que tienen vidas dobles que tienen quizás su matrimonio y tienen otra pareja paralelamente y tu carne va a decirte vete con con esa persona porque con esa persona vives experiencias inolvidables vives cosas espectaculares que con tu esposa con tu matrimonio no lo vives ¿por qué? porque tu matrimonio tu esposa está ocupada en las labores de la casa siendo profesional y atendiendo a tus hijos y tienes a la otra persona al amante que solo pues es soltera quizás es joven su piel es joven su cuerpo es joven y tiene mucho tiempo de sobra para dedicártelo a ti entonces tu carne se complace con eso pero tú tienes que someter a tu carne y decirle no carne eso no es apto para ti yo tengo que cortar con eso tengo que cortar porque eso solo me conduce al pecado y por eso hay mucha gente mira y cuántas canciones lo dice alguien que viene del mundo musical secular cuántas canciones se inspiran en las muchas letras inspiradas en las doble vida ¿no? tengo hay tantas canciones que ahorita quisiera recordarlas pero es como que se hubieran borrado de mi mente muchas pero tantas canciones mil amores he tenido en mi vida ¿no? hay una canción que dice mil amores he tenido en mi vida pero ninguna como tú otras canciones no se puede amar a dos ni a tres no sé cómo dice la canción no se puede amar a dos lo sabes y no sé qué etcétera etcétera muchas canciones que hablan de que tengo mi esposa pero tengo mi amante y las amo a las dos y no puedo dejarlas a ninguna ni a mi esposa ni a mi amante muchas canciones que se inspiran de eso muchas canciones que incitan que la gente tenga una doble vida pero nosotros tenemos que ser sacrificio diario de nuestra carne de nuestras pasiones de nuestros deseos de las ideas que están en nuestra mente usted tiene que decir no mi carne desea ir con la amante pero yo no voy a hacerlo porque yo tengo mi hogar y Cristo quiere que mi hogar sea edificado y mira a propósito en el libro de cantares dice las zorras pequeñas dañan la viña mucha gente que tiene una doble vida y con esa de repente persona que está alternando con su matrimonio usted dice no solo se da una vez no solo nos dimos un beso solo fue un mensaje solo fue una llamada solo fue algo pasajero las zorras pequeñas dañan su viña cuide su viña cuide su hogar cuida tu cuerpo tu templo nosotros somos una viña que es lo que estás escuchando con quienes te estás reuniendo quizás ya saliste de muchas cosas donde el mundo te atrapaba pero te sigues reuniendo con gente que te vuelve a esos caminos de los que el Señor ya te apartó a eso se refiere esta lectura que constantemente hagamos sacrificios al Señor mira que el Señor pide hazme sacrificio del holocausto hazme sacrificio de buena voluntad haz sacrificio por mis fiestas solemnes haz sacrificio porque yo te voy a dar una tierra y cuando ya estés en esa tierra de todo lo que tú empieces a preparar dame la primicia dame la primicia dame ofrenda entonces el Señor lo que está es como que aquí está haciendo un esquema con manzanas y con peras y luego en el Nuevo Testamento con la llegada de Cristo con la muerte de Cristo Él nos está mostrando el Señor que ahora el sacrificio somos nosotros porque en el Nuevo Testamento ya no hay tabernáculo perdón se fue la señal en el Nuevo Testamento ya no hay tabernáculo tú eres el tabernáculo tu cuerpo es el tabernáculo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento era donde caía la nube de gloria de Dios donde llegaba la presencia del Espíritu Santo ahí se manifestaba el Espíritu Santo en medio del campamento en el tabernáculo pero la palabra dice que hoy tú y yo somos el tabernáculo de Dios ¿por qué? porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo cuando cuando aceptamos a Cristo el Espíritu Santo viene a ti y eres bautizado en el Espíritu Santo entonces conclusión dame siempre sacrificio dame siempre ofrenda y no se está refiriendo a la ofrenda económica que a veces damos gloria a Dios para la gente que ofrenda que da su diezmo su primicia pero aquí lo que está hablando es que yo quiero que tú seas un sacrificio y esto es estatuto perpetuo claro porque si tú aceptas a Cristo no vas a hacer un sacrificio solo lunes solo martes este mes y el otro mes ya no este 2023 ya 2024 me relajo un poco ya no soy sacrificio es todo el tiempo tenemos que sacrificar nuestras bajas pasiones nuestros deseos nuestros sentimientos de envidia de chisme contienda nuestra lengua que a veces causa separación disensión en nuestras actitudes todo el tiempo como mujeres tenemos que ser sabias no son ojo no es que eres perfecta o perfecto pero tratemos de buscar de luchar por parecernos al varón perfecto el de la talla perfecta es Cristo perfecto en todos sus ángulos todos sus caminos por donde usted lo mire Cristo es perfecto tres veces santo pero nosotros no somos perfectos pero tenemos que ser imitadores del maestro por eso Cristo nos decía sean como yo sean mansos sean humildes activen el fruto del espíritu amor gozo paz paciencia bondad benignidad fe macedumbre dominio propio son nueve ingredientes del fruto del espíritu santo en el camino iremos perfeccionando entonces mira eso me puso el señor aquí porque el señor todo el tiempo te habla de ofrenda sacrificio sacrificio y cuando ya estés en la tierra que yo te voy a dar y cuando prepares tus primeros panes dame la primicia a mi dame ofrenda a mi dame de la primicia de ese pan que vas a amasar y el constantemente te está diciendo dame lo mejor de ti dame honrame a mi primero siempre ponme en primer lugar cuando te dice dame la primicia no entiendas que solamente se refiere a la primicia que damos de nuestras ganancias de repente de nuestros ingresos que hay gente que da la primicia y gloria a Dios como te decía por aquello porque tanto las ofrendas como los diezmos como las primicias para la gente que ha logrado entender si tú no estás en una iglesia cristiana no cuestiones diezmos, primicias, ofrendas no lo cuestiones eso es para la gente que ya está entendida en la palabra porque nadie hoy en día por favor si yo por lo menos por donde he caminado hoy en día que yo sepa no hay un control no hay una lista donde dice tú diste tu diezmo ah desaprobado tú diste tú diste tú diste ah este dio este sí muy bien vamos a hacer la lista vamos a a saludar y dar un reconocimiento a Juanita Pérez cumplió este mes de diciembre con su ofrenda a Marta González Dios no no existe eso por favor y si estás en una iglesia así sal de ahí porque la la primicia el diezmo la ofrenda es de tu corazón sale de tu corazón porque el Señor en el Antiguo Testamento sí nos deja claro que hay muchas cosas que son maldición pero en el Nuevo Testamento Cristo se hace maldición en la Cruz del Calvario para absolvernos a nosotros de toda maldición por eso ya no tienes que cumplir una ley que está escrita en una tabla ¿sabes por qué? porque la ley dice está en tu mente y en tu corazón y si está en tu mente y en tu corazón seré el Espíritu Santo conduciendo a tu corazón a toda verdad y tu corazón en el momento que esté preparado dirá esto es para mi Señor ¿por qué? porque bueno con las ofrendas los diezmos las primicias cada cosa tiene su sistema ¿no? las ofrendas son para la iglesia para que la iglesia siga avanzando para que se paguen los servicios los diezmos son para las viudas para los huérfanos se le entrega al pastor el pastor también tiene de ahí sus ingresos él también tiene que diezmar del diezmo que recibe y hay todo un sistema para mantener la iglesia pero hay mucha gente que se cuestiona al respecto y la mayoría de iglesias yo no sé pero en la iglesia donde yo estoy solamente dos personas diezmas bueno yo también doy mi diezmo todavía está pequeñito pero lo doy y hay otras dos personas que bueno son personas profesionales competentes y mes a mes entregan su diezmo y mira y no te lo digo para que lo des porque es algo que es tú y el señor y tú sabrás cuándo a mí nunca se me hubiese ocurrido diezmar nunca porque o sea a quien le gusta te esfuerzas tanto y a quien le gusta dar su dinero y con todo lo que escuchas no que eso es para los pastores rateros etc que no son todos no son todos hay gente honorable pero un día estudiando el libro de éxodo el señor hizo entender a mi corazón que el diezmo además bíblicamente el diezmo está desde el génesis o sea no es que viene y Abraham Abraham cuando estaba Abraham cuando estaba Noé ellos Jacob aún no había judíos mucha gente dice el diezmo es para los judíos claro pero Abraham diezmo le dio el diezmo a Melquisedec que es la figura de Cristo y Abraham no era judío los judíos vienen en la tribu de Judá los judíos vienen después de Jacob cuando llega Judá que era uno de los hijos de Jacob entonces de ahí para adelante existen judíos pero antes no había judíos era el pueblo hebreo porque hablaban hebreo era el pueblo del señor entonces el tema del diezmo es muy complicado pero solamente te lo pongo así yo entendí que sí el diezmo es un agradecimiento que le damos al señor porque él te da primero pero si no lo quieres dar nadie te va a matar nadie te va a señalar nadie te va a acusar algún día lo entenderás y si algún y si también nunca lo entiendes porque hay gente que nunca lo entiende no hay problema no hay problema no hay problema porque el señor sabe qué corazones tocará entonces toda esa gente que a veces yo veo que reclaman y critican sobre el diezmo son personas que ni siquiera dan diezmo así que no deben preocuparse por aquello personas cristianas que critican de repente también el diezmo y dicen no ya no estamos en el tiempo del diezmo no lo des porque Dios no quiere algo forzado obligatorio no Dios quiere lo que venga de tu corazón eso es lo que él quiere si hoy no tienes para ofrendar nada pues no pero algo que sí es muy importante es que nosotros seamos sacrificio continuo ofrenda perpetua dice porque perpetuamente tenemos que estar sacrificando perpetuamente el tiempo que estemos en esa tierra obviamente tenemos que estar constantemente sacrificando esta carne que a veces es seducida por el mundo a veces es seducida por las vanidades por las mieles a veces es seducida por esos placeres cuántos jóvenes hoy en día tentados a los trece catorce años de perder su virginidad son fuertemente tentados oremos por esos jóvenes si hay jóvenes en tu casa conversa con ellos yo acá la siento a mi hija y le hablo las cosas ay mamá lo siento mi amor si no te lo digo yo ¿quién te lo va a decir? y las cosas son así la vida es así y si haces esto si vas por este camino te espera esto y yo te voy a perdonar 500 veces pero tú quizás más adelante te vas a lamentar si vas por este camino Dios te va a prosperar ¿por qué? porque el Señor al que guarda su palabra el Señor lo guarda también a él y mira ya me acordé por qué te mencioné el tema del diezmo las dos personas y bueno yo soy la tercera las dos personas que dan su diezmo en la congregación donde yo voy o sea tú te das cuenta de 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 cuán de cuánto el Señor ve con agrado y no son personas bueno no son personas que 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 yo veo que sean obligadas o que estén saturadas o estresadas por dar su diezmo son personas que lo dan con todo su corazón aquí está esto es lo que le corresponde a mi Señor esto es lo que he apartado para mi Señor el Señor es bueno conmigo me da a mí porque yo no puedo dar una parte de lo que él ya me dio primero y lo entregan y anda míralos que guau al final a quien le conviene hola mi chica al final a quien le conviene cumplir con las leyes del Señor a Dios o al hombre somos nosotros los beneficiados cuando obedecemos y guardamos la palabra del Creador en general no estoy diciéndolo solo por los diezmos estoy diciendo por sus mandamientos cuando nos deleitamos en la palabra del Señor dice que dice la escritura en Proverbios deleítate en Jehová deleítate en el Señor deleítate en su palabra deleítate en todo lo que su escritura te dice deleítate deleítate ¿qué es deleitarme? yo siento gozo siento alegría siento como cuando te deleitabas con una buena canción ¿cómo te sentías? pero por lo menos yo hago te pongo ese ejemplo así para que nos entendamos claramente deleítate cuando a mí me ponían una canción en aquellos tiempos de las que me gustaban yo uff me sudaba me ponía de cabeza hasta el suelo hasta arriba me deleitaba era mi deleite pero hoy en día mi deleite es el Señor y me deleito en sus alabanzas en sus cánticos en sus canciones de jubilo como me deleito y a veces en medio de ese deleite me quiebro también y digo oh Señor gracias gracias porque hoy puedo conocer un gozo una paz una tranquilidad una alegría incluso en medio de tormentas yo estoy ahí gozándome del Señor porque digo yo sé Señor aunque mis lágrimas se me caen aunque me pueda doler el corazón ahí en medio de esa tormenta de esa dificultad gózate ¿por qué? porque sabes que no estás solo que nunca más estás solo cuando tenías problemas en el mundo estabas solo y a veces se te cerraban todas las puertas pero estando en Cristo se te pueden cerrar todas las puertas pero tu fe tiene que hacerte entender que en medio del dolor Dios te va a fortalecer por eso deleítate en el Señor y Él va a conceder todas las peticiones de tu corazón no te las va a conceder ahora mismo todas pero te las irá poco a poco presentando presentando una a una gloria al Señor por eso vamos avanzando ya casi terminando entonces ya sabes tenemos que entregar siempre constantemente nuestra ofrenda y quién es esa ofrenda nuestro corazón quién es ese sacrificio nuestra carne día a día tiene que ser sacrificada es decir hacerle caso a la voz del Espíritu Santo bien verso 24 nos habla sobre dice si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación toda la congregación ofrecerá un novillo un becerro por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación expiación el perdón del pecado es decir si la congregación o alguien de la congregación se cometió un pecado por ignorancia o sea por desconocimiento si cometió un pecado por ignorancia sin querer fue sin querer queriendo pero pecaste entonces hacer sacrificio esto es lo que nos dice aquí toda esta parte nos habla del sacrificio reconocer nuestros errores fue sin querer pero finalmente la consecuencia es que cometió una falta grave cometió un pecado y debo reivindicarme ante mi Señor por este pecado que aunque fue sin querer lo hice entonces ahí ofrecía un sacrificio ya estamos avanzando verso 26 y será y será perdonado toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos por cuanto es un pecado de hierro en todo el pueblo verso 27 o sea Dios nos perdona si nos arrepentimos y damos ofrenda al Señor ya te dije esa ofrenda mi propio cuerpo mi carne reconociendo que ya no voy a volver a caer en ese pecado que cometí por ignorancia pero ahora que ya sabes ya no lo cometas verso 27 si una persona pecare por hierro ofrecerá una cabra de un año por expiación nuevamente de los sacrificios y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro cuando pecara por hierro mariana llama por favor alú mariana llámala alú esta que me llama por favor alú 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 llámala por favor entonces hablamos del sacrificio que haya personas que se equivocó sin querer ofrezcas en sacrificio vaya donde el sacerdote hebreos 414 nuestro gran sumo sacerdote es Cristo nos equivocamos erramos ya sea sin querer queriendo pero erramos pecamos vamos y busquemos al sacerdote para hacer el sacrificio busca al señor él es el gran sumo sacerdote según hebreos 414 30 más la persona que hiciera algo con soberbia así el natural como el extranjero ultraja a Jehová esa persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo tuvo en poco la palabra de Jehová menospreciando su mandamiento enteramente será cortada a esa persona su iniquidad caerá sobre ella a ver aquí es claro aquella persona que ya conoce la palabra del señor que la conoce que le han hablado le han predicado dice si esa persona hace algo con soberbia se dan casos con soberbia despreciando la palabra del señor su mandamiento esa persona será cortada y a propósito de eso dice la escritura mejor hubiera sido que no me conozcas porque si conociéndome vuelves a ese mismo pecado es como si fueras un cerdo que después de ser bañado eso está en la escritura después de ser bañado vuelve a revolcarse en el agua sucia o eres como el perro que después de haber vomitado vuelves a comerte ese vómito mejor sería que no me conocieras hay mucha gente que conociendo la palabra incluso líderes líderes cristianos hay mucha gente que conociendo la palabra ofende el corazón del señor pierde todo temor de fallar al señor y sigue haciendo todo tipo de cosas pensando que nadie le ve pero el señor nada se le escapa ante la mirada atenta de sus ojos no hay nada oculto a los ojos del señor entonces ahí dice el señor aquellos que hacen algo con soberbia conociéndome y y ultrajan mi nombre a todos ellos serán cortados de mi pueblo viene tiempo de procesos viene tiempo donde mucha gente va a ser cortada desde los líderes desde la cabeza hasta el hasta el miembro más pequeñito de la iglesia vienen tiempos de procesos se anuncian he escuchado en noticias de páginas cristianas mensajes de muchos profetas obviamente hay que hay que orar no puede usted tomar una palabra así por así porque usted no sabe el testimonio los frutos de ese profeta aunque yo si he conversado con algunos hermanos pastores profetas que de los que yo sí puedo decir no estos son árboles de buenos frutos entonces se vienen tiempos donde va a venir proceso para toda la iglesia se va a cumplir la plaga de la muerte de los primogénitos mucha gente será procesada porque conociéndole al señor han perdido el temor a Dios bien lapidación de un violador del día de reposo versículo 32 y ahí estamos acabando ya esto es del 32 al 40 lo vamos a leer de largo estando los hijos de Israel en el desierto hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo subrayo día de reposo los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer este es un hombre que violó el día del reposo el sabat entonces como Moisés y Aarón no sabían qué hacerlo lo llevaron a su carceleta ya tenían carceletas en ese tiempo esperando la instrucción del creador esperando que Dios le diga qué cosa haremos con él y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le iba a hacer 35 y Jehová dijo a Moisés nuevamente Jehová dijo a Moisés Moisés no hacía las cosas porque se le ocurrían él hacía todo lo que Dios le manifestaba Jehová dijo a Moisés irremisiblemente muera aquel hombre apedreenlo toda la congregación fuera del campamento verso 36 entonces lo sacaron de la congregación fuera del campamento lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés a ver aquí vemos el caso de un hombre que había violado la ley de guardar el día de reposo entonces si bien es cierto hoy en día pues mucha gente no guarda el día de reposo hoy mucha gente reposa o descansa el reposo es descanso hoy mucha gente descansa los domingos hay un grupo de gente que descansa los sábados pero mira independientemente que tú guardes el día de reposo que es estatuto perpetuo y eso lo hemos visto ya en capítulos anteriores en Éxodo y en Levítico estatuto perpetuo entonces independientemente que tú lo guardes o no es algo que tú tienes que tratarlo con el Señor y también el Señor entenderá porque hay un versículo segundo Colosenses capítulo 2 verso 16 que nadie te juzgue por comida por fechas de luna por días de fiesta por días de reposo que nadie te juzgue porque el Señor sabía que iba a venir los tiempos donde el mismo hombre porque es el hombre el que cambió el día de reposo no la Biblia de principio a fin no va a encontrar usted ningún versículo que cambie el día de reposo que desde el Génesis que desde el Génesis nos dice el Señor y el séptimo día descansarás el séptimo día descansarás y si tú ves acá en todos los versículos si tienes Reina Valera dice Shabbat reposo igual a sábado ok pero hay mucha gente que no lo puede guardar porque tiene o es parte de un trabajo y bueno el sistema político el sistema social el sistema laboral todo está organizado para que la persona descanse los domingos y el Señor sabía que iba a pasar eso por eso el mismo Señor inspira al apóstol Pablo para que en el capítulo 2 de Colosenses verso 16 diga que nadie te juzgue pero hay personas que están empezando a guardar si es que está en sus posibilidades si es que se esfuerzan si pueden manejarlo gloria a Dios por eso yo he empezado a guardar reposo el día de reposo empieza viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde yo ya empecé a guardarlo pero porque puedo hermanos porque yo soy una persona independiente tengo un negocio ya ese ese día de reposo ya sé que el negocio se cierra viernes 6 de la tarde y hasta el día siguiente pero porque puedo pero yo sé que hay gente que no puede porque usted no es dueño de su empresa dueño de su negocio usted depende de otras personas pero pídale al Señor ole al Señor está el reposo físico que es que debería ser el sábado pero ya le dije el hombre a lo largo de los años cambiaron la Biblia no cambia la letra la escritura es la misma de ayer hoy y siempre cambiaron el sábado por el domingo pero ore al Señor ore al Señor porque usted de pronto no va a morir por guardar sábado domingo porque ya decía la puso el Pablo que nadie le juzgue pero si está en sus posibilidades usted guarde su reposo reposo físico porque es un estatuto perpetuo que Dios puso y dijo así mismo ustedes descansan yo descanso el séptimo día y ustedes también descansarán el séptimo día eso lo dice desde el Génesis entonces pero también tiene que saber que su reposo diario en cada momento en cada segundo tiene que ser Cristo Cristo en el Nuevo Testamento nos dice yo soy el Señor del día de reposo yo soy el reposo yo soy el que te da descanso y eso lo dice en varios versículos varios versículos dice venid a mí porque yo daré reposo descanso a tu alma ¿por qué? porque Él es el Señor del día de reposo entonces que su reposo constante en todo momento sea Cristo pero ese es mi reposo espiritual no quiere decir que no debemos guardar el reposo físico pero ya le dije lamentablemente estamos en un sistema donde ya están acostumbrados estamos acostumbrados y es complicado es complicado que usted si es parte de una empresa le diga por si acaso yo no trabajo los sábados si quiere me trabajo el domingo es complicado porque dependemos de un sistema pero las personas que pueden háganlo háganlo porque es parte de de los deseos del Padre para nosotros claro los que desean hacerlo y los que pueden gloria a Dios pero si usted guarda su sábado no ande criticando o sea su reposo que no es que es el sábado empieza viernes seis de la tarde sábado seis de la tarde le acaba si usted puede guardarlo gloria a Dios pero no ande de criticón señalando al que no lo guarda porque Dios tiene un trato personal con cada uno y Dios sabe su condición yo no tengo que estar diciéndole a la gente o diciendo señor mira no puedo descansar el sábado porque el señor sabe que yo puedo manejar eso entonces yo voy a rendir cuentas pero yo no le podría decir por ejemplo no sé no le podría decir de repente a usted que tiene un trabajo que marca tarjeta hasta el sábado seis de la tarde yo no le puedo decir mira sabes qué tienes que renunciar te vas a te vas a consumir en el infierno por no guardar tu reposo pero tú me vas a decir pero es que yo trabajo con la empresa no sé totus y trabajo de lunes a sábado porque así es el horario y los domingos descanso y eso es el horario que ellos me dan yo dependo de ellos y si yo le digo que no puedo trabajar los sábados me van a votar entonces es es difícil ¿me entiende? por eso dice no juzgues por día de reposo ni por lo que comen yo no como chancho si tú comes chancho no te tengo por qué juzgar Dios te ayudará a entender por qué en el antiguo testamento el señor dice no coman chancho porque ahí uff cuando empiezas a leer eso hermano a profundizar te vas a dar cuenta por qué el eterno nuestro señor nuestro creador nuestro elohim Yahweh Yahweh Dios no quiere pero así mismo también en el nuevo testamento te dice que nadie te juzgue por comida porque sabe el corazón sabe el corazón de sus hijos sabe que te puede decir no lo hagas y lo van a hacer ¿por qué al señor no le gustaba? porque en los tiempos pasados las culturas paganas utilizaban mucho los chanchos para hacer sacrificios satánicos bueno sacrificios a sus a sus a sus a sus falsos dioses entonces si tú analizas la estructura del chancho el chancho no tiene un metabolismo como los otros animales que sudan y botan su grasa el chancho guarda toda su grasa otra cosa mientras que los animales rumiantes que te dice la palabra comen se tienen un proceso digestivo el chancho por ejemplo guarda toda su no suda todas sus toxinas se quedan en él y además de eso que muchos chanchos o sea ¿quién te garantiza que el chancho está comiendo algo sano? a no ser que tú quedes tu chanchito y tú le des un alimento balanceado ¿cierto? pero seamos sinceros por lo menos yo he visto un montón de personas y tú no estás dentro de las fábricas para ver y certificarte que le dan de comer a esos chanchos pero hay muchas personas que le dan basura a los chanchos yo he visto chanchos alimentados por basura entonces Dios que conoce presente pasado y futuro sabía todo esto sabe de todo esto por eso nos da una una serie de decretos de que animales debemos comer y que animales no debemos comer y si bien es cierto debemos orar por los alimentos y si bien es cierto nadie te va a juzgar tú y tu corazón tú y tu corazón tomarán la decisión porque nadie te obliga Dios en su infinita sabiduría y misericordia le dijo a Pablo a través del Espíritu Santo dile a mi pueblo que nadie los juzgue pero aquel que conoce el Antiguo Testamento que lo lee y lo entiende sabe que no debe juzgar pero también sabe entender si es bueno para él o no nadie te va a juzgar quieres comer chancho come tu chancho come tu chicharrón pero ten cuidado donde lo comes ten cuidado donde lo comes es porque mira yo tengo familiares que tienen triquina es una bacteria que se te aloja en la cabeza alguien me dice pero mi familia claro cuando uno lo cría oye mi familia ha criado chanchitos también yo era quien alimentaba el chanchito mis hermanos también le hicimos su corralito bien bonito para que lo podamos baldear nos turnábamos un día baldeaba yo el corral del chanchito otro día así le hicieron bonito su sistema de desagüe al chancho el chancho vivía mejor que nosotros creo pura comida balanceada su baldecito que teníamos en la cocina siempre con la comidita que sobraba los coscolones el guisito su agüita sucia ese chanchito salía pero espectacular mi mamá lo preparaba mi abuelita también preparaba uff cuando estaban las dos juntas mi abuelita ya falleció que rico chicharrón riquísimo crocante y mi mamá que es una cocinera espectacular mi mamá uff todos le dicen deberías poner tu restaurante pero mi mamá me dice no hija es mucho trabajo pero que rico pero y los chicharrón los que venden en la calle lo que venden en otras tiendas lugares tú has visto las noticias que chifas reconocidos de Lima de Miraflores que uno ve que es de lujo ¿les han encontrado carne de perro? ¿si has visto eso? entonces ya depende de cada uno de tu conciencia y obviamente del cuidado que tú puedas tener que sea de vez en cuando que no sea tan seguido porque Dios nos da su palabra no por gusto nos da porque Él quiere nuestro bien Él quiere que nosotros no solamente le sirvamos espiritualmente también quiere que nuestros cuerpos dice irreprensiblemente nuestros cuerpos también sean usados para la gloria del Señor que tengamos brazos piernas fortalecidas que tengamos fuerza energía para poder día a día caminar también en nuestros caminos del Señor entonces cada uno verá si come no come chancho pero hay cosas que el Señor nos pone aquí en la palabra dice que no comas murciélagos dice que no comas perros que no comas gatos y tienes la gente que hace todo lo contrario mira China muchos dicen que el tema este del virus vino porque alguien comenzó a comer murciélago y supuestamente esta bacteria o este virus sale de un murciélago y de pronto no sé si tuviste pero se viralizaron muchos videos de los chinos comiendo bien ricos sus murciélagos así los empuñaban gente que come sangrecita a ver el tema de la sangrecita si yo si lo tengo bien claro Dios en el antiguo testamento en muchos versículos dice que no comas sangrecita hoy en día se ha comprobado no lo digo yo busquen google lo dice la ciencia hoy en día se ha comprobado que la sangrecita comer sangre comer sangre favorece en un 18% la aparición de cáncer al colon en nuestros cuerpos ay pero 18% es bien poquito ¿no? sigamos comiendo sangre bueno no sé usted pero yo no quisiera comer algo que ni tenga el 5% de probabilidad de cáncer ¿a quién le gusta el cáncer? usted ha visto mucha gente hoy en día que comen esto hay unos como salchichas que son rellenas como de sangrecita con verduras ¿por qué cree que hay tantas enfermedades? Dios dice no lo juzguen sí pero también Dios nos advierte en el antiguo testamento no lo hagas no lo hagas Dios dice en el antiguo testamento mujeres que están con su periodo menstrual así bien literal y los que han estado conmigo estudiando Levítico una de las cosas por ejemplo ¿no? que yo no me olvido que dice mujeres que están con su periodo menstrual no tengan relaciones sexuales y esperen que pasen sus días de periodo ¿no? sus 7 días de periodo porque están inmundas Dios lo que estaba haciendo es protegiendo a la mujer porque hoy en día ¿cuáles son las enfermedades más comunes en las mujeres? todo lo relacionado a temas de el útero todo relacionado al sistema reproductor de la mujer miomas fibromas quistes entre tantas cosas incontinencia urinaria etcétera etcétera ¿cuáles son los problemas más relacionados en los varones? temas de infecciones urinarias y todo relacionado a la próstata ¿y usted cree que esa escasalidad que hoy en día sea tanto en el hombre el tema de la próstata mucha gente muere de próstata muchos varones y el tema de las mujeres muchas mujeres con cáncer de cuello uterino y relacionado ¿por qué cree que es? porque hoy en día la gente tiene sexo relaciones sexuales además que fuera del matrimonio con personas que están con su periodo menstrual hoy las parejas pues tienen relaciones sexuales todo el tiempo sin importar su periodo menstrual y todo tipo de práctica también no quiero entrar mucho en detalle pero cada quien sabe que bueno las cosas que pasan en una pareja entonces mira mira todo esto y cuáles son las enfermedades que más aquejan entonces es mi hermana es un tema bien delicado o sea poder conversar de esas cosas yo lo hablaría en un foro cerrado para mujeres pero tenemos que tratarlo porque Dios no se equivoca cuando Él da su palabra Él la da porque sabe que nos va a beneficiar toda la escritura dice en la segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 17 toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo toda y yo le pregunto en ese tiempo cuando Pablo dio ese versículo inspirado por el Espíritu Santo de Dios y cuando él dijo toda la escritura es útil toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo ¿acaso ya había Nuevo Testamento? había solo Antiguo Testamento estaba el Pentateuco que es la Torá y estaba el Tanaj que es el Antiguo Testamento que corresponde a los rollos de los profetas los salmos los proverbios entonces cuando Pablo dijo toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo él no estaba hablando del Nuevo Testamento porque ahí no se sabía del Nuevo Testamento aún claro Cristo sí sabía que en el futuro tendríamos un Nuevo Testamento él sabe todo pero Pablo no lo sabía todo lo que está escrito mi hermano todo es útil y todo inspirado por el Espíritu Santo no hay una cosa que usted no vea desde la primera hoja del Génesis hasta el Apocalipsis y si nos referimos solo al Antiguo Testamento todo lo que está en el Antiguo Testamento ¿sabe lo que pasa? que nosotros no leemos y si leemos no meditamos no escudriñamos no le damos vuelta algo que no entendemos lo dejamos ahí y no investigamos no estudiamos no nos vamos a otras la fuente principal de la Biblia pero obviamente si usted quiere algo que profundizar de repente puede ir puede ir a un libro de que le hable ¿no? sobre las culturas antiguas libros de geografía libros de de historia universal etcétera para que usted corrobore que lo que se ha escrito guarda sentido ver de repente especiales del Discovery Channel últimos estudios científicos que se le han hecho a la Biblia al Señor al manto sagrado etcétera etcétera sólo nos quedamos con eso y hoy en día yo no quiero sonar a soberbia porque no lo soy pero sí siento mucha tristeza de que hoy en día hay mucha gente con títulos de pastor de pastora mucha gente que dice ser ungida mucha gente que se pone título de apóstol mucha gente que es líder de una congregación que son jefes de congregaciones y simplemente dicen yo vivo en la gracia no vivo en la ley y dónde queda que toda la escritura es útil toda 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 sólo hay que saber que hay cosas que como hoy ya usted si es infiel no va a morir apedreado cierto eso ya no la paga del pecado era la muerte ya no te van a matar pero tienes muerte espiritual porque cuando fallas al creador tú dirás no yo le fui infiel a mi esposa también le fuiste infiel a Dios porque a Dios le gusta que honres a tu matrimonio que honres a tu pareja varón y mujer una sola carne tuviste un amante entraste otra carne ya no es una sola carne entró otra carne otra carne invadió esa unidad de varón y mujer una sola carne tuviste un amante invadió esa carne se contaminó no sólo le sacaste la vuelta a tu mujer no solamente rompiste el corazón de tus hijos también rompiste el corazón de Dios y eso está en el antiguo testamento no codiciar la mujer de tu prójimo no adulterarás y mucha gente no yo vivo en la gracia y es tiempo de despertar porque yo he visto gente que estudia teología especialistas rechazando cosas del antiguo testamento yo he visto y he escuchado y he leído en muros de personas desechando las cosas del antiguo testamento gente que dice que hoy en día si alguien de repente tocamos el shofar es ridículo es ridículo no se gana nada y el shofar no sólo se habla en el antiguo testamento en el apocalipsis va a haber toque de shofar y cómo puede haber gente que dice que tocar el shofar es ridículo que si alguien saca un shofar en una congregación eso es completamente ridículo y judaizante cómo va a ser judaizante y toda la gente agarrándose que judaizante 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 en la biblia no existe el título de pastora y quién ha dicho que yo quiero ser pastora o quién ha dicho que yo soy pastora o que yo estoy señalando una pastora no se equivoquen hay cosas que no están dichas en la biblia explícitamente y esto lo digo porque yo sí admiro aprecio y respeto a hermanas que son pastoras y yo no tengo por qué estar juzgando su llamado Dios es el que juzga y Dios es el que levanta porque la escritura dice el mismo Jesucristo dice que si sus apóstoles no hablan si sus discípulos no hablan las piedras hablarán mucha gente invalidando a las mujeres y te olvidas de que Cristo dijo que él iba a hacer hablar a las piedras y sabes por qué muchas mujeres están hablando porque muchos hombres están callados y ojalá que eso haga que muchos varones despierten al menos por el celo que les puede provocar que muchas mujeres se están levantando y esto también apunta a mucha gente que se da de ser muy ungida muy muy santa y cuando un drogadicto se levanta para la gloria del Señor lo que le ha pasado ahorita a Daddy Yankee nadie sabe si Daddy Yankee está haciendo una entrega genuina una conversión genuina solo Dios lo sabe pero ya ha salido mucha gente a decir no Daddy Yankee seguro ya quiere ser pastor quiere hacer negocio quiere lucrar etcétera etcétera pero nadie conoce el corazón de ese joven o de ese hombre porque creo que ya tiene más de 40 nadie conoce el corazón solo Dios y si ese hombre está engañando y tomando el evangelio para lucrar Dios lo juzgará pero tenemos ahora muchas páginas y dudas 20.000 comentarios para criticar a Daddy Yankee se da cuenta que estamos más pendientes de la vida ajena que de nuestra propia vida nadie le dice que no vea la noticia bueno es una noticia tan relevante impactante que alguien que tiene todo que podría seguir teniéndolo todo dice se acabó se acabó ahora le sirvo a Cristo entonces no somos nadie para juzgar y si lo va a hacer juzgue con justo juicio es decir yo no me voy a poner a juzgar a una mujer infiel si yo alguna vez fui infiel o si yo estoy siendo infiel hágalo con justo juicio si estoy libre de pecado tiro la primera piedra pero si no mejor boquita cerrada y que sea Dios el que juzgue hoy en día habrá gente que esté libre de todo pecado eso le corresponde a Dios responder amada bien entonces a propósito de estar pendientes de la vida ajena Cantares 1.6 dice por estar pendiente de la viña ajena descuide la viña mía eso se repite a diario en todo momento vivimos pendientes de las viñas ajenas viendo quién es perfecto imperfecto a quién le falló su marido quién le falló a sus hijos qué hijo se torció de los vecinos de mi hermano de la congregación ay sí mira el hijo de Michael ay el hijo de Martita mira no qué mal porque no lo trajeron a la iglesia ah criticando la vida ajena y por estar de criticones de la vida ajena ojalá que no te pase que por criticar los hijos torcidos de otras hermanas se te tuerzan los tuyos porque estás tan ocupada mirando la vida ajena que no estás mirando tu propia viña miras la paja en el ojo ajeno y no miras el tronco que atraviesa tu propio ojo por eso mis amados por eso es que el Señor siempre nos advierte ámense unos a los otros como yo los he amado a ustedes perdonen cuántas veces perdona siete veces setenta perdona y cuida tu viña cuida tu temple sacrificio sacrificio constante en todo momento por andar pendiente de la viña ajena ya ni siquiera haces sacrificio porque más estás mirando ahí esperando gente que te dice voy a esperar tu caída gente que te dice estoy observando ver tus frutos y para cuando los tuyos no hay nadie perfecto amado no hay nadie perfecto ni los líderes cristianos se salvan pero para eso tenemos una misión principal incluso los líderes cristianos tenemos una misión principal cuidar nuestra viña usted no puede ser inspiración para otras para otros si primero no se cuida su propio templo y no cuida su hogar como usted va a dar consejos a otras familias si usted no cuida la familia suya estemos atentos bueno entonces este hablamos un poquito del día de reposo ya le dije que nadie le juzgue si está en su posibilidad perdón guarde su reposo físico su reposo espiritual es Cristo en todo minuto en cada segundo de su vida y para cerrar dice franjas en los vestidos Jehová habló a Moisés verso 37 diciendo habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en las bordas de sus vestidos ¿para qué se hacían franjas en las bordas o sea en los bordes del vestido háganse franjas y esto va a ser por todas sus generaciones estatuto perpetuo pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y servirá de franja para que cuando lo veas te acuerdes de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos en obra no mirarás en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en los cuales te prostituyes o sea no te dejes guiar por tu corazón porque engañoso es el corazón no te dejes guiar por tus ojos porque estarías mirando carnalmente sino acuérdate que esas franjas que tiene tu vestido y las y estas franjas dice con un borde con bordes un cordón de azul para que te acuerdes de mis mandamientos verso 40 para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos seas santo a vuestro Dios yo Jehová Dios que saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios o sea lo repite tantas veces yo Jehová quien es el que te manda esto yo Jehová si bien es cierto Moisés es el que habla pero yo Jehová soy el que mando yo Jehová soy el que estoy vigilando yo soy el que está observándote yo verso 41 yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto yo te saqué de esa perdición soy yo el que te habla soy yo al que tú debes obedecer dice el Señor yo soy vuestro Dios yo Jehová vuestro Dios nadie ya se viste con esa ropa de franjas con bordas y con hilos azules esta vestidura ya nosotros pues tenemos que llevarla en nuestro corazón en nuestro corazón y entender que aquí me habla de que esa vestidura es nuestra vestidura espiritual y que sea nuestra vestidura espiritual la que me haga recordar que en todo momento tengo que obedecer la palabra de mi Señor en todo momento ay que religiosa eres que fanática porque fanática porque vienen los problemas porque vienen las guerras espirituales porque vienen los ataques en su mente algo que usted no quiere usted no quiere quizás estafar en su negocio por ejemplo pero se le viene la oportunidad y su mente de pronto es atacada hazlo nadie te ve no pasa nada es una vez no pasa nada nadie se va a dar cuenta que se perdió 100 nadie se va a dar cuenta que se va a perder un sol 10 un día llegará la oportunidad y te va a decir nadie se va a dar cuenta que se perdió 1000 vamos agárralo las tentaciones vienen minuto a minuto segundo a segundo por eso usted tiene que tener este recordatorio en su vestimenta espiritual revestidos por la armadura de Dios la coraza el escudo mire vamos con eso cerramos si estoy un poquito constipada Efesios con eso cerramos amada y amado hermano en Cristo la gloria es para el Señor todo es para el Señor para nosotros simplemente somos siervos del Señor parlantes del Señor instrumentos del Señor esos somos nosotros usted y yo somos instrumentos somos parlantes siervos del Señor aquí no vamos tras de títulos así que conmigo no se hagan no se hagan como le podría decir no se hagan problemas ay seguro quiere ser pastora yo solo quiero ser lo que Cristo quiere que yo sea ay seguro quiere ser profeta yo solo quiero ser lo que Cristo quiere que yo sea ay seguramente quieres hacer negocio yo solo quiero estar donde Cristo quiera ponerme si a Cristo le placer ponerme en un coliseo con 20 mil gloria al Señor a Él le placer si al Señor le placer ponerme aquí en una pampita porque yo estoy acá viviendo en un lugar rústico campestre si me quiere poner en una pampita con arena gloria al Señor si vienen 20 mil gloria al Señor si vienen 10 gloria al Señor ¿sabe por qué? porque cuando estamos en el mundo vamos detrás de títulos vamos detrás de números de expectativas vamos detrás de reconocimientos cuando estamos en el mundo pendientes que a fin de año ahorita ya a fin de año si yo siguiera en el mundo estaría pendiente de quién va a ser la mejor conductora quién va a ser el premio para quién es el premio luces como mejor conductora como mejor programa producción tiene la revelación eso es lo que estaba en el mundo eso es lo que estaba en el mundo hoy ¿usted cree que me preocupa títulos del mundo? o sea quién es la mejor influirse de redes etcétera no cuando estás en Cristo tu preocupación es cómo te está mirando el Señor cómo me mira el Señor quién soy yo para el Señor qué es lo que quiero ser yo para Él yo quiero ser una sierva que está poniendo un granito de arena no mucho quizás pero un poquito un poquito aunque sea algo que no me quedo sentada aquí no estamos detrás de títulos el título te lo pone el Señor y hoy en día yo descubrí para la gracia y misericordia del Señor porque Él tuvo compasión de mí yo descubrí que yo puedo estar en un escenario de 20 mil personas pero si no está la presencia del Espíritu Santo no sirve de nada puedes estar en un escenario con 10 personas y si la presencia de Dios baja si la nube de gloria baja en ese escenario con 10 personas tú viste el mejor público porque la presencia del Espíritu Santo en un evento donde tú estés en una campaña en una predicación en un aire libre en un concierto cuando baja la presencia del Espíritu Santo ni con toda la plata que tengas ni con todo lo que se recauda de entradas nada puede comprar la presencia del Espíritu Santo ¿quién puede comprar la voluntad de Dios? hay un precio un cheque que pueda definir bueno ¿sabes qué? quiero que caiga la presencia del Espíritu Santo ¿cuánto me va a costar? económicamente hablando ¿hay un precio? ¿no verdad? Dios se manifiesta en su infinita soberanía donde a él le place ¿qué dice la Escritura? yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia es decir si el Señor se place tiene misericordia de una prostituta ¿quién eres tú o yo para cuestionar su misericordia? su soberanía si él se place de levantar un drogadicto un delincuente un extorsionador ¿quién eres tú? a una mujer la más adúltera de tu barrio la más promiscua el más mujeriego el más borracho si de pronto un día Dios los toca los levanta los transforma ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? Señor ¿por qué tomaste ese borracho? yo que soy altamente capacitada todos los días estudio todos los días congrego estudio teología estudio especialidad de teología cristiología y todo lo que lo que corresponde porque ahora las universidades están muy capacitadas en temas de teología ¿quién eres tú? Dios es quien escoge Dios es quien levanta no podemos cuestionar la voluntad del Señor ya te decía Efesios capítulo 6 mira la armadura el traje espiritual que debemos portar dice por tanto 6.13 por tanto toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo habiendo acabado todo estar firmes estar firmes ceñidos vuestros lomos nuestras espaldas nuestros lomos con la verdad tu espalda debe cargar pura verdad ¿quién es la verdad? ¿quién es la verdad? yo soy el camino yo soy la verdad y la vida Cristo todo habla de Cristo tu lomo cargando la verdad vestidos con la coraza de la justicia calzado tus pies con el apresto del evangelio de la paz el evangelio de la paz en tus pies tus zapatos tienen que portar el evangelio que más sobre todo toma el escudo de la fe todo el tiempo tienes que andar con el escudo para resistir los dardos de fuego del adversario Satanás que el Señor reprenda toma el escudo de la fe dice mira acá con la que vas a poder apagar todos los dardos de fuego todos los dardos de fuego del maligno 17 toma el yelmo el casco de la salvación ¿y por qué tomo el yelmo? este es tu yelmo este es tu casco póntelo ahí y que tu cabeza absorba todo ¿cómo lo vas a absorber leyendo y escuchando? la fe viene por el oír pero no el oír el concierto de tal grupo el oír la palabra de Dios toma el yelmo de la salvación la espada del espíritu y mira que dice de la espada y la espada del espíritu es la palabra acá dice Efesios 6.17 6.18 perdón 6.17 toma el casco de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios 18 orando en todo tiempo con oración de súplica al espíritu y velando en ello en toda perseverancia y súplica mi hermano perdón se fue la señal nuevamente perdón que no fue la señal hasta ahí ha llegado la palabra hasta ahí hemos avanzado con la escritura nos vamos a ir orando espero que la señal no se vaya y Dios mediante nos vemos mañana mañana espero conectarme tempranito y si no ya lo haría por 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 perdón se fue la señal espero conectarnos mañana y nos vamos así rapidito orando padre gracias por estos momentos compartidos señor te pedimos en el nombre de Cristo Jesús por aquellas personas que claman por salud por bienestar por paz espiritual oración por Carmen Rosa y su sobrino oración por él señor lo ponemos en tus manos y que y que y que sea este esta palabra que haya ingresado en el corazón de muchos que sean edificados que seamos altamente trabajados y transformados por el poder de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús amén y amén quisiera hablar más pero la señal se está yendo así que de una vez me despido si es que se va la señal ya ahí nos cortaríamos mañana les decía yo mañana tengo control ya estoy en mis últimos controles mañana tengo control así que no creo que me pueda conectar en la mañana pero voy a tratar de conectarme ya sería por la tarde eso de las 6 de la tarde mañana si entonces